y a las ocho de la mañana dos minutos casa noticias de todo el país no se quedan callados denuncian porque el reportero es usted en faca tativá cundinamarca claudia lara denuncia la falta de un semáforo en un importante cruce dando la falta que hace este semáforo en este cruce ya que han habido algunos accidentes ahí entonces para que por favor los las autoridades de acuerdo a esto pues hagan algo ya que puede haber un accidente más grave señora claudia usted tiene toda la razón ahí en ese cruce es necesario absolutamente necesario un semáforo y de cundinamarca pasamos ahora a chaparral en el departamento del tolima zula y tapiero denuncia los malos olores del barrio primavera a causa de una quebrada esto nos está sucediendo en chaparral tolima en el barrio la primavera es una problemática que tenemos hace más de 40 años con esta quebrada de aguas negras llamada la perica pasa que en este tiempo de verano los olores son muy fuertes ya hemos pasado memorándolos hemos recogido firmas con nuestros vecinos y se las hemos hecho llegar al señor alcalde también nos hemos acercado a la oficina de chaparral pero no nos han prestado la atención necesaria señor alcalde de chaparral por favor respóndale a su ley y al casa noticias y comprometase con una solución de tolima nos vamos para el bello valle del cauca exactamente a yumbo allí cindy angulo denuncia la falta de agua en el corregimiento golondrina estamos desde el corregimiento golondrinas desde el nuevo vivir que estamos esperando el carro tanque que cada semana nos abastece un poquito que viene cada ocho días a regalarnos un poquito de agua ya que debido a las circunstancias llevamos nueve años en este lugar y no nos han puesto el agua que les pongan el agua pide cindy angulo por favor en el valle del cauca envíe el vídeo con su denuncia por whatsapp a esta línea 3 20 9 95 48 54 si usted ve algo anormal irregular que lo afecte pues tome el teléfono celular haga el vídeo y envíelo por whatsapp en el casa noticias el reportero es usted y recuerde un consejo no se quede callado denuncie j c